El vino El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más gorda, estoy enfermando de amor Quisiera acariciar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensar que todo fue un sueño, después de descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, como nombre a una mujer Tenerte como cosa mía, y no poderme lo creer Tan mía, 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 que eres fuerte, fue mi pie Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer Quisiera beber de tu pecho, la miel del amanecer Mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser Bailar el bass de las goles, cuerpo a cuerpo tuyo Confundirte contigo en las ondas, y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría, como nombre a una mujer Tenerte como cosa mía, y no poderme lo creer Tan mía, 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 que eres parte de mi pie Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer Te amo el paciente en tu boca, amarte es un placer Quiero dormir en tu pecho, toda la noche, eres parte de mi piel Te amo y estoy encantado, con tu cuerpo de mujer Que rico sería un beso tuyo, fundir nuestros cuerpos, solo una pasión Te amo y te siento también, eres parte de mi ser Y bajo la luz de la luna, junto, otra vez Yo te amo Te amo, te amo, te amo y te amo, ven quédate a mi lado Solo así te quiero Toda la noche juntos, un solo corazón Yo te amo Y el sabor de tu boca, es como el vino mejor Solo así te quiero Solo así te quiero Solo así te quiero Solo así te quiero